¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Ponte ahí! 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 ¡Hola! ¡Una, dos y tres! ¡Hola! ¡Somos! ¡Manolo! ¡Gavir! ¡Fiesta! ¡Jaca! ¡Fripping! ¡Esto es que él ha pegado fuerte! ¡Dámosle! ¡Esto es que él ha pegado fuerte! ¡Dámosle! ¡Señor! ¡Más! ¡Más! ¡Ponte ahí! ¡Esto es que él ha pegado fuerte! Esto es que le he pegado fuerte. Dame otro vaso. Esta vez me lo cargo.